Si te quieres ganar un total de 50 dólares totalmente gratis, te invito a visualizar este video desde principio a fin y seguir los pasos que te vengo a presentar en este momento. Lo primero que usted tiene que hacer es darle click al link que va a encontrar en la descripción de este video que lo va a llevar directamente a este formulario de Google, donde acá en pantalla nos dice Gana 50 dólares gratis con Cripto Venezuela. Nos complace anunciar este evento exclusivo de Cripto Venezuela en el cual se van a repartir un total de 100 dólares los cuales serán repartidos a dos personas con un premio único de 50 dólares a cada uno. Tú que me estás visualizando te puedes ganar 50 dólares gratuitos. Lo único que tienes que hacer amigo o amiga es seguir los pasos que están acá en pantalla. Lo primero que tienes que hacer es crear una cuenta en Prime Equity con el link que te va a aparecer acá. Tú le vas a dar click acá, te va a llevar directamente a Prime Equity. Acá vas a crear una cuenta en Prime Equity, vas a colocar tu correo, tu contraseña, tu número telefónico y te vas a registrar. Eso es importante. Lo otro es seguirnos en nuestra cuenta de TikTok, que sería esta la cuenta de nosotros de TikTok, donde allí estamos subiendo contenido todos los días, donde allí estamos haciendo live y hablando del mundo cripto. Acá puedes ver todo el contenido que tenemos para ti. También nos vas a seguir en nuestra cuenta de Instagram, que también estamos subiendo contenido. Y allí es muy simple porque muchas personas tienen Instagram y este es mi Instagram oficial. Ahora bien, también tienes que hacer otro pasito que es unirte a nuestra comunidad de Telegram. Acá la puedes visualizar. Esta que estás viendo en pantalla, amigo o amiga. Y acá en pantalla puedes ver que estoy subiendo mucha información dentro de nuestra comunidad de Telegram. Y por último tienes que hacer algo muy importante, el cual aparte de ganar 50 dólares, vas a poder ganar un dinerito extra dentro de Cripto Venezuela. Le vas a dar clic acá, participa en el mejor A-Drop del año, le vas a dar clic acá. Este A-Drop te va a ayudar directamente al Binance Moon Bigs Book. Le vas a abrir acá y vas a hacer los pasos como si te estuviera registrado con tu cuenta de Telegram. Es así de sencillo participar en este evento de Cripto Venezuela, el cual te va a permitir a ti ganar 50 dólares totalmente gratuitos. Algo muy importante que te quiero decir acá, debes de realizar todos los pasos antes mencionados para poder calificar por el premio. El evento comenzó el día 3 de octubre y finaliza el día 21 de octubre. Este mismo día, 21 de octubre, vamos a tener clases de Forex. Y en la clase de Forex vamos a estar pagando el sorteo a la comunidad. Mira Cripto, ¿pero cómo vas a llevar la contabilidad de este y del otro? Simple, ustedes me van enviando el formulario, tienen que llenarlo con su nombre, con su correo electrónico para poderme comunicar con ustedes. Y acá pueden ver algo muy importante. Los 50 dólares ganados en este evento serán pagados en sus cuentas de PrimeXBT. Y así puedan ganar más dinero haciendo trading o copy trading. Eso es muy importante porque este es un evento exclusivo de Cripto Venezuela y de PrimeXBT para todos ustedes de la comunidad de Cripto Venezuela. En próximos videos les voy a estar trayendo códigos promocionales de 50 dólares gratis para cada uno de ustedes. Los cuales los pueden intercambiar y pueden comenzar a hacer trading y generar ingresos dentro de PrimeXBT. Básicamente, este era el video que les quería presentar el día de hoy. Gracias por estar allí, gracias por ser parte de Cripto Venezuela. Y recuerda, 50 dólares totalmente gratuitos con mi persona. ¡Chao, chao!